los cromos del club deportivo fútbol sala segorbe se convierten en un éxito los cromos del club deportivo fútbol sala segorbe se convierten en un éxito y revolucionan la escuela del club apenas ha pasado una semana desde que arrancó este nuevo proyecto en el que el club deportivo fútbol sala segorbe y la acogida que ha tenido entre las familias del club ha sido más que sorprendente agotando la primera emisión de sobres y álbumes pequeños y mayores jugadores y técnicos familiares e incluso amigos se han lanzado a hacer la colección que recoge a todos los jugadores y jugadoras de todos los equipos segorvinos el club deportivo fútbol sala segorbe y su escuela de futsal estrena su álbum con más de 200 cromos de todos los jugadores hace tan solo una semana que arrancó esta nueva iniciativa del club deportivo fútbol sala segorbe y de su escuela de fútbol sala base la esperanza el álbum y los cromos los que los jugadores y jugadoras segorvinos se convierten en los grandes protagonistas hay más de 200 cromos con todos los equipos y con todos los jugadores del club desde los más pequeños de la escuela de iniciación hasta los jugadores que forman la plantilla del viveros más de valero además ilustrado con bonitas y emotivadas fotografías cuenta con cromos de todos los cuerpos técnicos del club así como de los miembros de la junta directiva el precio del álbum es de tres euros y los sobres individuales que contienen cinco cromos son de un euro y se venden en la oficina del club deportivo fútbol sala segorbe y durante los encuentros que disputen como local los equipos amarillos en este proyecto no hay cromos de jugadores difíciles de conseguir ya que la finalidad es que cada niño pueda completar su álbum con la menor dificultad posible para hacer partícipe a todo el mundo y lograr un recuerdo que formará parte de la historia del club segorvino asimismo el club deportivo fútbol sala segorbe quiere premiar a los cinco primeros en completar el álbum que se llevarán un balón firmado por la plantilla del primer equipo además entre los diez primeros se sorteará una camiseta oficial de la presente temporada el álbum del club deportivo fútbol sala segorbe ha sido acogido con entusiasmo por los jugadores del club y por las familias es un paso importante en el sentimiento de pertenencia que quiere inculcar la nueva dirección de la entidad segorvina y pretende ser un nuevo revulsivo y aliciente para los chavales que forman parte de la escuela emulando así a los míticos álbumes de cromos de las estrellas de la liga y y y y y y y y y